¡Escantados de la vida de compartir este súper hiper especial del humor! En realidad no hay peruano que sea indiferente a este espacio, inclusive las elecciones municipales, las elecciones nacionales, todas se han tratado con tanto humor que finalmente celebramos estos 10 años. Por supuesto, Mauricio, y estoy aquí después de varias horas de humor en este especial del especial del humor, en el que se cumplen 10 años de trabajo ininterrumpido, llegando a todos los hogares a través de Frecuencia Latina, dándole eso que todos necesitamos, sonrisa, eso que provoca el humor en cada uno de nosotros. Yo estoy muy contenta de haber distinguido a través de todo este trabajo y todo este esfuerzo a todos los miembros del elenco del especial del humor, pero hay un protagonista indiscutible, y ese es don Jorge Benavides, a quien invitamos a pasar aquí. ¡Felicitaciones! ¡Que sean muchos más! ¡Es tan importante, sí, es tan importante resaltar los personajes que están en el corazón de los peruanos, pero sobre todo, tu discreción, tu perfil bajo, sacarte una entrevista a ti es imposible! Parece contradictorio que en estos tiempos una persona tan tímida, en realidad, tenga una carrera tan sólida en televisión. Por esa discreción, mis respetos. Y por eso también valoro más su presencia, porque, lees la verdad, he negado muchas entrevistas, y eso me avergüenza un poco que ustedes estén presentes, señor Hernández Mío, para celebrar estos 10 años, y sobre todo ustedes, tremendos periodistas que estén a mi lado, y también el señor Ackerman, representación de Frecuencia Latina, para celebrar estos 10 años del especial del humor. Gracias. Jorge, tú sabes lo orgullosos que estamos de tu trabajo, cómo valoramos tu calidad profesional y personal, y es por eso que hemos querido estar, para hacerte esta distinción, y quiero leer exactamente lo que dice, porque este texto refleja realmente lo que eres tú y lo que es tu trabajo. El especial del humor, Jorge Benavides. La familia latina se siente orgullosa por el décimo aniversario del mejor programa humorístico del Perú. El profesionalismo y calidad humana, tuyos y de tu elenco, marcan la diferencia. Ustedes son parte memorable de la historia de los 30 años de Frecuencia Latina. Felicidades, Jorge. Muchas gracias, señora Germán. Felicidades, un aplauso, ¿no? Por Dios. Muy bien, Jorge, de verdad, felicitaciones desde el corazón. Gracias. Que nos hagas reír muchos años más. A través de tantos personajes, Gloria Gel, pero uno de mis favoritos. Y aquí lo que tenemos que hacer es decir... Gracias. Gracias, adiós. Ha sido el especial del especial del humor, los queremos mucho. Esto es Frecuencia Latina, que piensen grande. 10 años, 10. 10 años, 10. 10 años, 10. ¿Quién está? 10 años, 10. Ya cumplimos 10, ya cumplimos 10, 10 años del especial. Ya cumplimos 10, ya cumplimos 10, del especial del humor. Alfredo, Manolo y Vilches, Daniel Gordo, Yuka, celebrando con nosotros. 10 años del especial, de la especial. Rodolfo, Cachito, Rodolfo, Cachito, Melisa, Lachoe, con la lucecita y Fernando. 10 años, 10 años, 10, 10 años, 10 años, 10. 10 años, 10. Diez años, diez Diez años, diez Diez, da Diez años, diez